Aleluya, todo día en gloria a Dios La palabra de Dios es viva y eficaz Amén El diablo, el diablo es malo Satanás ha venido para hurtar, matar, destruir y hacer todo lo malo El diablo quiere sacarte de la iglesia con el adulterio, con la fornicación Tenga bastante cuidado Este mes de ayuno estamos ayunando Gloria al Señor contra la fornicación y el adulterio Primeramente por las autoridades, por la iglesia Y también contra la fornicación y el adulterio Amén No se deje engañar por el adulterio, por la fornicación Hay que orar, Señor guárdanos del adulterio Guárdanos de la fornicación Gloria al Señor Porque el diablo es diablo El diablo te va a traer alguna cosa La tentación puede llegar Amén Pero hay que resistirlo al diablo Someternos a Dios y Satanás tiene que huir Amén Aleluya ¿Quién vive? Listo Ollentes son las 11 de la mañana con 25 minutos en todo el Perú Estamos en vivo y en directo desde Pariamarca, Baja, Cajamarca Iglesia Pentecostal a Cosecha Hoy 28 de julio Amén Vamos ahora por los enfermos A ver lo que está en el segundo nivel Y están enfermos Pasen Vengan Gloria al Señor Bajen al primer nivel Y pasan aquí adelante Para que reciban las oraciones En el nombre del Señor Jesucristo Amén Vamos a orar por los visitantes Aleluya Mientras van bajando los visitantes Les invitamos para el día de mañana lunes A partir de las 7 de la mañana El culto de doctrina Aquí en Cajamarca, Pariamarca, Baja A un kilómetro del penal de Huacariz Iglesia Pentecostal a Cosecha Donde los enfermos Si se sanan Amén Mañana lunes A partir de las 7 de la mañana Este miércoles Va a haber una campaña especial Contra las brujerías Hechicerías Y enfermedades incurables Amén Y el miércoles también terminamos El mes de ayuno ¿Sí? Entonces el miércoles Por lo menos van a venir todos ¿No? Aleluya Para terminar el mes de ayuno En la casa de Dios ¿Sí? Están invitados Quieren venir Venga El último día de ayuno Señor Me voy para tu casa de oración Gloria al Señor Jesús Van bajando los enfermos Que están en el segundo nivel Están enfermos Pase, venga Ahí en el primer nivel También en la parte de atrás Creo que hay enfermos Pase, venga Para que reciba Las oraciones En el nombre del Señor Jesucristo Ahí van pasando los enfermos Venga Venir a mí Dice el Señor Jesús Venir a mí Todos los que estáis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Amén Evangelio según San Mateo Capítulo 11 Versículo 28 Gloria al Señor Pasen los enfermos Aleluya El Señor Jesús Jesús ha venido por los enfermos Pondrán las manos Pondrán las manos sobre los enfermos Y los enfermos sanarán Amén Y la Biblia dice Que los que practican La palabra de Dios Tienen buen entendimiento ¿Verdad? Vamos a practicar La palabra del Señor Vamos a poner las manos Sobre los enfermos Echar fuera demonios Cristo dice En mi nombre Echarán fuera Demonios El Evangelio de Cristo Tiene señales Ollentes El Evangelio de Cristo No solamente es palabras Amén Muchos hablan De poder de Dios Hay muchos predicadores Que dicen Que el Evangelio Es poder de Dios Si es poder de Dios Pero hablan solamente No lo demuestran Aquí demostramos Que hay poder de Dios Amén Aquí los demonios Salen gritando Los enfermos Se sanan De cualquier enfermedad Porque aquí hay Poder de Dios Amén Y el Evangelio Es poder de Dios Por eso Pablo dice No me avergüenzo Del Evangelio Porque es poder de Dios Para salvación A todo aquel que cree Al judío Primeramente Y también Al griego ¿Ha escuchado? Es el Evangelio Amén En el Evangelio Hay señales Y para que Dios Te sane Tienes que orar ¿Y qué es el orar? Pastor El orar Es conversar Con Dios Amén Converse con Dios En la oración Señor tengo esta dolencia Tengo esta enfermedad Señor tengo este problema Ayúdame Te lo pido En el nombre Del Señor Jesucristo Así de simple ¿Ya? Ese es el orar No es otra cosa Sino conversar Con Dios Conversele Su enfermedad Y pídale Al Dios Que ha creado Los cielos Y la tierra En el nombre Del Señor Jesucristo No le vaya a pedir En el nombre De María De Pedro O de Juan Ahí no hay respuesta El apóstol Santiago dice Pedís Y no recibís Porque pedís Mal Si usted le pide A Dios En el nombre De Pedro De Juan O de María No va a haber nada No va a haber respuesta Amén Pero si usted le pide A Dios En el nombre Del Señor Jesucristo Usted va a ver La respuesta El día de hoy Amén ¿Cuántos creen Que va a haber milagro? Levante la mano Amén ¿Cuántos creen Que va a haber milagro? Diga Gloria a Dios Amén Aleluya Creemos Amén Porque en cada campaña En cada culto Los milagros Acontecen Para la gloria De Jehová Amén Listo Vamos a orar Todos a orar Lo que están en las sillas Están sanos Vamos a orar Ore por su prójimo Ore para que Dios Liberte a muchas personas Y sane a muchos enfermos Amén Vamos a orar Comienza a decir Que va a haber milagro